Adri, ¿tú también lo oíste? Sí, sí lo oí. Utilizaste a Jenny y a Manny para que toda la escuela se llegara de su portería. Pero yo no hice nada. ¿No mandaste a Jenny a que hablara por el micrófono para que todos se enteraran de que ya no quieres hablar con ella? Yo, para nada. Jamás lo quisiera a Jenny. Pues debería hacer algo al respecto, porque claro, está llorando. Le rompiste el corazón. No puede ser. ¿Qué dice? Gracias.